Déjame escribir sobre tu cuerpo que te amo como a nadie más Y que tus gemidos iluminen mi camino a la felicidad Deja que sea yo quien te haga sentir que has amado por primera vez Y cuando lleguemos al final recuerdes que te convertí en mujer Puedo acariciar la luna con tus manos y jurar que yo hice mal Y habrá mil motivos para caminar Si tú me crees aunque no sea verdad Adolescentes enamorados íntimamente tan solitarios Tiembla en tu cuerpo, tiembla en mis manos No sientas miedo que yo te amo Adolescentes llenos de miedo con muchas ganas y desenfreno Siente mi calma dentro de tu alma Dime al oído que tú me amas Que vas a darme todo lo que necesito, todo lo que amo Que vas a dejar tu cuerpo desnudo en mis manos Con la sensibilidad de tu primera vez Adolescentes enamorados íntimamente tan solitarios Tiembla en tu cuerpo, tiembla en mis manos No sientas miedo que yo te amo Gigantes Con el alma Con el alma Déjame encontrar entre tu cuerpo la inocencia que nadie encontré Y estaré orgulloso para siempre de saber que me haces tanto bien Juntaré tus manos con las mías y allí juraré que te amaré Viviré por siempre en tus recuerdos y tú vivirás dentro en mi piel Mira nuestros cuerpos como tiemblan de saber que existe tanto amor Déjame amarte hasta que salga el sol Que ya me dijo si tu corazón Adolescentes enamorados íntimamente Tan solitarios Tiembla tu cuerpo, tiembla en mis manos No sientas miedo que yo te amo Que vas a darme todo lo que necesito, todo lo que amo Que vas a dejar tu cuerpo desnudo en mis manos Con la sensibilidad de tu primera vez Adolescentes Adolescentes enamorados íntimamente Tan solitarios Tiembla tu cuerpo, tiembla en mis manos No sientas miedo que yo te amo Adolescentes llenos de miedo Con muchas ganas y desenfreno Toca mi alma, siente mi calma Dime al oído que tú me amas Que vas a dejar tu cuerpo desnudo en mis manos